¡Hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Señales. Como siempre, todos los lunes estamos aquí para ofrecerte lo mejor del mundo esotérico, lectura de tarot, tus preguntas, tu signo de zodíaco, cómo te viene en la semana, vas a tener trabajo, esa persona te va a llamar, aparece pareja o no aparece pareja. Bueno, eso lo sabrás en el horóscopo, como siempre, también los tránsitos astrológicos para que sepas cómo empiezas la semana, dónde está la luna, abre eclipse, no abre eclipse, luna llena, luna nueva, todo lo que tengamos que ver con el mundo astrológico para saber cómo direccionar nuestras energías, la tienes aquí en Señales. Zorayita, ¿cómo estás? Bonjour. Buenos días, ya, muy bien, contenta. ¿Sabes estar acá contigo? Uy, qué frío de miércoles hace. Sí, estamos congelándonos. Te cuento qué estado de viaje, les cuento qué estado de viaje, estuve por los Egiptos, por las Arabias, por las tierras desérticas, la pasé genial, qué calor de miércoles, hace por allá, tremendo, ¿eh? Me hubiera extraído un poquito de sol por acá. Sí, en realidad por acá me estoy congelando, pero por allá, te juro, Zoray, hacía tanto calor, de verdad, chicos, chicas, hacía tanto calor que tomaba agua para refrescarme, ¿no? Para, qué sé yo, subir al camino, bajar el camino, caminar a Busimbel y qué, y no me daban ganas de ir al baño. O sea, dije, Dios, se me está evaporando el agua en la vejiga, porque no será mi idea, porque por horas tomaba agua, tomaba agua, y no me daba ganas, digo, me estoy consumiendo con el calor de miércoles, un calor intensísimo, pero lindo a Busimbel, Luxor, hermoso. Egipto, de verdad, que es un destino espectacular. Sí, de repente, un poco difícil para aquellos que, no sé, ahí me parece que el comercio se maneja de una manera muy diferente. Pero todo lo demás, de verdad, me pareció increíble, me la pasé súper, súper bien. Y nada, estamos aquí nuevamente para poder, pues, ofrecerte el horóscopo de la semana. ¿Lista, mi sabrellita, querida? Listos, listos, perfecto. Comenzamos, entonces, con los tránsitos astrológicos. Bien, acá está el cielo. Bueno, ¿qué tenemos para la semana? Comenzamos la semanita con la luna en el signo de Aries. Sí, claro, es una luna de Marte, por lo tanto, como la luna tiene que ver con las emociones, cómo sentimos las cosas, la impresión que tenemos del mundo externo, se nos puede dar por explotar, por ser muy directos, de repente muy avasalladores. Hay que tener cuidado con la forma en la cómo manejemos nuestros sentimientos. Porque, a ver, esta luna, para empezar, está cuadrada con Venus. Sí, Venus tiene que ver con el amor, con nuestros afectos. Y, de hecho, esta cuadrada... ¡Chompita, ¿cómo estás? Sí, un amigo. Esta Venus, cuadrada con la luna, la luna tiene que ver con los ciclos, con los cambios, con la fluctuación. Está en un signo de Marte, por lo tanto, la tendencia puede ser hacer un poco ciclotímicos y cambiantes, particularmente por la cuadratura con Venus, con nuestros afectos. Así que, esta semana y a comienzos, este lunes, hay que ser muy cuidadoso con la forma en la que nos relacionemos con la pareja, con la persona que te gusta. Por ejemplo, hoy te gusta y tú vas a decir, no, no me gusta, no quiero nada, que se vaya muy lejos. Y después te arrepientas y digas, no, mejor regreso. Entonces, esta luna cuadrada con Venus puede dar esta ciclotímica emocional. De hecho, la luna viene de una conjunción con Neptuno y de un sextil con Plutón. Entonces, esta luna tiene tinta de Neptuno y tinta de Plutón. Pues, puede ser que nos engañemos emocionalmente y que estemos un poco plutonianos, o sea, intensos. Ay, los aspectos de Plutón ya me los viví. Podemos estar como muy obsesionados por algo o por alguien. Entonces, nuestros afectos y nuestras emociones pueden estar en un punto ahí muy intenso y hay que controlarlo. Bien, ¿qué más tenemos? De hecho, la luna el día de mañana, con la conjunción que recibiera de Júpiter, nos calma la cosa. Así que este lunes sí puede ser como un poquito difícil, pero a partir de mañana, felices y contentos todos. ¿Qué podemos encontrar también en el cielo? Claro, encontramos que Mercurio se encuentra exactamente en oposición con Plutón. A ver, la energía de Mercurio está asociada a la mente, a la conciencia. Está muy cerca al Sol. Posiblemente pensemos que nuestras ideas obtienen claridad. Este Mercurio está en el signo de Cáncer. Puede haber una tendencia memoriosa. Pueden ser días donde estemos muy conectados con el pasado, con el recuerdo. De alguna forma, Mercurio en Cáncer puede hacer que uno actúe con capricho o con infantilismo. Para empezar, desde el plano de las ideas. Sumemos que este Mercurio recibe una oposición exacta de Plutón. Mercurio es la mente. Plutón tiene que ver con los vacíos. Plutón es como un inodoro. Le pasa el agua, le pasa el agua y nunca se llena. Entonces, Plutón tiene que ver con una necesidad de más, de más. Es la insatisfacción crónica en astrología tradicional. Por lo tanto, Mercurio, que es la mente en contacto con Plutón y aún más en una oposición que es negativa, puede ser que estemos en días donde queremos saber de alguien obsesivamente. Esta persona de Mercurio en Cáncer del pasado, naufragar un poco en situaciones del pasado obsesivamente. Entonces, tanto como la Luna en Aries, aspectada por Venus por cuadratura, viniendo de un sextil con Plutón, de una conjunción con Neptuno, este Mercurio en oposición a Plutón, conseguir aspectos para que las emociones y el intelecto esté conectado con pasiones y turbulencias, a controlarnos todos. Tengo un tarot súper especial, me lo compré hace poquito. El tarot de Kitty Cajan. Me imagino que se lee como Cajan este apellido de aquí. Es un tarot muy grasoso. Miren su cajita. Aquí tiene el sol dibujado. Tiene muchos colores. Viene con este librito. Bueno, todo tarot viene con un librito explicativo de cada arcano. Yo siempre los dejo ahí, no los leo, pero los conservo. Así que vamos a usar esta baraja de tarot. Súper linda. Miren la carta del diablo, qué curiosa. Este es de Abasto Zoraida. Mira qué diferente. Los colores están muy lindos, muy apastelados. Bueno, vamos a ver cómo nos va la semana a través de los mensajes del tarot de Kitty Cajan. Así les muestro la cajita también. Vamos con el primer signo del Zodíaco. Concéntrense, por favor, todos. Veamos qué le dice el tarot para el signo de Aries. Justamente Marte, en el signo de Tauro, es un signo de exilio. Por lo tanto, puede haber una mala administración de la ira para las personas de Aries. Está Tauro relacionado a los recursos. Es un signo de tierra. Por lo tanto, los Aries podrían estar muy atentos a sus finanzas. Mucho más hacia finales de mes, donde habrá una conjunción de Marte con Urano. Así que el 31 de julio, si no me equivoco, hay que tener a fin de mes Aries. Cuidado con exabruptos que pueden estar relacionados con tu economía. La conjunción Marte-Urano se dará en el grado 18 de Tauro. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Aries. Aries, esta va a ser una semana interesante porque vas a tener una nueva propuesta, un proyecto, algo se abre para ti. Hay una gran energía celeste. Te aparece la carta de la estrella y es como que si las cosas empiezan a estar armoniosas para ti, desde lo cósmico, desde lo estelar. Es como que si recibieras una gran noticia empezando la semana, como que todo empieza, dice la estrella, también a ser más esperanzador para ti. Vas a tener una muy buena noticia. Las amistades te van a favorecer. Puede ser una oportunidad de trabajo o una alternativa para resolver tus problemas, gracias al apoyo de una persona que te quiere mucho. Pero, ¿qué está pasando con tus pensamientos? Sigues pensando que las cosas no son fáciles, como que hay algo que te ha hecho padecer o no te ha hecho sentir bien. Y estás como que carburando esa idea y de repente pensando que todo está mal, que me va a ir mal, que no voy a resolver. Entonces, tú no estás viendo las oportunidades que están llegando porque son muy auspiciosas, por estar de repente absorbido en un pensamiento negativo. Dice el ermitaño al final, estás retrasando las cosas. O sea, se van a ir lentificando, posiblemente se vayan poniendo lento todo, porque no estás siendo positivo frente a las alternativas de solución que se van a poner al frente. Calma tus pensamientos, aprovecha el tiempo y no detengas las cosas por miedos. Con respecto a la parte sentimental, vas a ser más constante, vas a mejorar muchas cosas. Si pareciera que esto va a empezar desde ti, probablemente digas, bueno, no, no me he cuidado, he dejado de lado el gimnasio, he dejado de lado las dietas. Y como que vas a hacer mucho trabajo personal. La dedicación y la constancia no solamente estarán desde mejorar tu relación con la pareja, porque posiblemente tengas detalles. Más vas a estar condicionando el mundo, el universo, las situaciones a tu favor, cuidándote y mejorando tú. Número de suerte, el 8. Pasemos al siguiente signo de Zodíaco, asociado definitivamente pues a la energía de Venus. Vemos que le dicen las cartas para esta semana, para el signo de Tauro. Tauro, aparece la carta del juicio. Va a ser una semana de sorpresas y de situaciones que llegarán a tu vida de forma inesperada. Una gran noticia recibes iniciando la semana. Es posible que tengas algún tipo de contacto con personas que no ves hace bastante tiempo. Y hay una especie de juicio que puedas recibir o comentario que te va a sorprender. Es como que alguien te va a decir cómo estás haciendo las cosas. Puede ser que esto esté relacionado a la forma en cómo particularmente te manejes con el dinero o cómo te estés manejando con el trabajo. Algún tipo de juicio se va a emitir respecto a la forma en cómo tú estás manejando tu agenda laboral. Y esto te puede de repente como que hacer sentir que te están retando, que te están criticando. Toma a bien estas críticas o estos consejos porque finalmente van a ser positivos para ti. Se visualiza una figura del sexo femenino muy relacionada a ti. La reina de oros puede ser la longevidad. Podríamos hablar de una mujer madura, pero también de una mujer con la que podrías tener como unos temas económicos. Si es una mujer madura, esta persona está en obstáculos, está con problemas y vas a tener que ayudarle a resolverlos. Si es un tema económico con una mujer que aparezca de forma inesperada, pues vas a tener que resolver un tema económico con esta persona. Posiblemente sea alguien que te esté reclamando la devolución de un dinero o sea alguien que te esté debiendo alguna plata y tú tengas que exigirle la devolución de este capital. Cierras la semana con muchísimo trabajo, aparece el siete de bastos. Una persona que está luchando frente a situaciones que se han puesto al frente, pero tendrás, dice esta carta, que tiene que ver con el valor. El valor la agarra y la energía de enfrentar estas situaciones y resolverlas exitosamente. ¿Cuál es el problema de la semana? La tendencia a no escuchar las cosas con un oído de tolerancia. Y con respecto a la parte sentimental, aparece el ocho de bastos. Esto es una carta del tarot que tiene que ver con la esfera de la mente, los pensamientos, claro, pero desde el terreno del fuego. Por lo tanto, pensamientos calientitos, pensamientos fogosos. Puede ser que alguien te esté pensando y te esté pensando con mucha pasión o con mucho deseo. Puede ser que estés pensando mucho en alguien y esta persona definitivamente también lo está haciendo. Por lo tanto, comunicaciones que se aceleran a nivel sentimental. Antiguamente los gitanos decían que el ocho de bastos son las flechas de cupido. Por lo tanto, esta semana hay mensajes, hay comunicaciones y hay una aceleración que puede llevarte a decir más de la cuenta, cuidado. Número de suerte, el ocho. Hablemos del siguiente signo del zodíaco, regido claro por Mercurio. El planeta de la comunicación que se encuentra a 27 grados de cáncer en una oposición con Plutón. Los Géminis tienen una tendencia a estar de alguna manera recordando cosas del pasado, muy memoriosos, perdón, pero obsesivos. Así que hay que controlar esas pulsiones y esas pasiones. Atención para Géminis. Géminis, esta va a ser una semana donde vas a querer tener el control de las cosas y vas a actuar de una forma bastante dominante con los demás. Aparece el emperador. Sí, posiblemente te gane la organización, tengas la agenda en la mente muy estructurada y establecida, te manejes de forma bastante inflexible. Puede ser, sí, que tengas resultados gracias a esta forma muy clara de direccionar tus objetivos, pero estás alejando a las personas. En obstáculo el ses de espadas. Posiblemente tengas obstáculos con viajes cortos, de repente se posponga algún tipo de traslado, mudanza o viaje que quieras realizar. Los asuntos ligados a las comunicaciones están en obstáculos, posiblemente no recibas esa comunicación que estás esperando. Tienes que ser tolerante y estás alejando a algunas personas por las formas inflexibles que podrías tener para actuar. Así que fíjate bien cómo vas a manejarte con los demás. Cierras la semana, sí, dice el 7 de espadas, descuidando. Algunos asuntos que pueden tener que ver con trámites son documentos. Cuidado con todo lo escrito. A nivel sentimental vas a expresar mejor tus emociones y tus sentimientos. Ha llegado el momento de recuperar a esa persona que siente, la estás perdiendo porque te estás alejando. Esta semana es ideal para aclarar estas situaciones. La reina de copas tiene que ver con la familia, por lo tanto una figura femenina muy importante dentro de tu entorno te necesita. Número de suerte el 4. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte con nosotros. Quieres saber más acerca de ti, conocer profundamente lo que te dice el tarot. Tú tienes una duda en este momento, no sabes cómo te ver en el amor o tienes un problema por resolver. Hay un grupo de personas que trabaja conmigo y que está para ti para poder aclarar cualquier problema que tengas. Ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en esta mancia, en la mancia del tarot que espera por ti. Vamos a barajar el tarot nuevamente. Me encanta, este tarot está súper lindo de Kitty Cajan. Su cajita es súper linda, los colores medio apastelados, sus formas medio raras. Muy como que extrañas, pero me inspira bastante. Así que vamos a barajar un poquito el tarot. Hay gente que no le gusta barajar así. Pero, ay, yo barajo las cartas. Por último, tienen mi energía. No, mucha gente se queja cuando barajan así. Yo las barajo de cualquier manera. Porque hay mucha gente que hace así. Yo creo que cada quien tiene que buscar y encontrar su propio vínculo con el tarot. Bien, vamos a ver qué le dicen las cartas para el siguiente signo del Zodíaco. Atención para Cáncer. Cáncer aparece la carta del carro. Va a ser una semana donde vas a estar de repente en traslados constantes. Entonces, posiblemente tengas algún tipo de meta nueva que se ponga al frente. Es un reto. Es algo que se te pueda poner como proyecto. Y vas a querer avanzar. Y no vas a dudar. Y te vas a poner en el medio de esta situación para avanzar. La carta más o menos remite la idea de Benjur. Entonces, podrías estar como compitiendo también por algún tipo de puesto, proyecto, idea nueva que se te ponga al frente. Vas a lograr grandes objetivos. Aparece el 3 de abastos. La combinación tiene que ver con viajes. Tercer día de la semana con bastante movimiento. Es posible que tengas que cruzar algún tipo de frontera. Romper un poco tu esquema de estructura laboral. Por ejemplo, irte de viaje inesperadamente. Salir un poco de lo cotidiano para hacer algo nuevo en el transcurso de la semana con muy buenos resultados. Si estás vinculado a la idea de comercio. Si estás vinculado a temas, por ejemplo, de exportación o de importación por el 3 de abastos. Es ideal esta semana porque vas a tener una gran noticia o un gran resultado de tu esfuerzo. Y sí, posiblemente tengas también la alternativa de vincularte en algo nuevo, diferente. Aparece una idea, una persona que te puede proponer algo sumamente importante. Con respecto a la parte sentimental, esa persona es muy impulsiva y se está distanciando de ti porque siente que tú estás actuando de una forma inestable, fluctuante. La luna se encuentra, tu regente, en el signo de Aries y en una cuadratura con Venus. Sí, puedes estar muy encaprichada, pensando que es como tú crees y de hecho puedes estar equivocándote. Así que evita que haya un distanciamiento por un mal manejo de tus propias emociones. Número de suerte, el 7. Barajemos un poco el tarot, hablemos del quinto signo del zodíaco, el signo de los reyes y la corona, el signo de lo dorado. Atención para el signo de Leo. Leo, esta va a ser una semana donde sí podrías cruzarte con una persona que no tenga en claro de repente la relación laboral contigo o por lo menos no sea muy armónica y sientas que te saque de la espada, tendencias al conflicto con personas dentro de tu entorno laboral, pero vas a saber manejarte frente a estas situaciones, no te vas a manejar con gente fácil en la semana, posiblemente tengas muchas tensiones o disturbios con tus compañeros de trabajo, pero vas a poder tener muy buenos resultados gracias a tu perseverancia. Es posible que tengas algún tipo de traslado, movimiento, tengas que realizar alguna faena laboral, algo en un lugar donde no habitualmente realizas tu trabajo, si va a ser una semana desgastante, un poco sudada, un poco cansada. Aparece el caballero de bastos, habrá mucha perseverancia, lentitud para lograr algunos objetivos, pero al final sale el 10 de oros. Parece que esta semana llega a ti un dinero muy fuerte, probablemente estés esperando un capital que pensaste pues no ibas a recibir, un dinero que estaba pendiente y parecía que no te lo iban a pagar, te pagan ese dinero y es, dice este caballero de bastos, por tu esfuerzo y por tu perseverancia, viajes cortos que afortunan tu vida, posiblemente recibas un dinero, hay una plaza laboral a la que postules posiblemente viajando y habrá una persona que te va a ayudar a salir de una crisis económica, posiblemente tengas también algún tipo de préstamo que se te apruebe cerrando la semana. Y con respecto a la parte sentimental, te sientes un tanto sola o un tanto solo pensando en una situación que ya quedó en el pasado, esta semana como que de alguna forma controlas esta nostalgia, es como que vas a decir ya no más, ya no más tristezas, no más pensamientos con esa persona que no me hizo caso, no más con esa situación que me ha hecho sufrir y vas a entrar en un estado más bien de reflexión y de autovaloración, todo lo que tenga que ver con la estética, la belleza, el cuidado personal empezará a fluir en tu vida y con un cambio súper positivo que la gente no espera que tú vas a hacer, pero que lo harás y te vas a sentir muy feliz por hacerlo. Número de suerte, el 10. Barajemos y hablemos del signo de Virgo. Virgo, esta va a ser una semana donde sí podrían surgir tensiones, hay que cuidarse un poco de tu relación con el entorno. Tú no eres la reina de bastos porque Virgo aparece mucho en cartas de tierra, puede que haya una persona del sexo femenino por la reina de bastos de carácter, una persona que puede ser un poco imponente, que esté en tu tema laboral, que esté en tu tema familiar. Ahorita en realidad esto no queda muy claro, pero es una persona que va a explotar contigo y tienes que saber manejarte ante esta situación. Es alguien que no está como que tolerando una acción tuya, es alguien que no termina por entender cómo estás actuando y es alguien que te quiere decir tus cuatro verdades, pero puede que encuentre un motivo equivocado para hacerlo. Así que si tú sientes que hay alguien que no te está tolerando, que está como cocinándose un poco las cosas que te mastica, pero no te pasa, esta semana esta persona explota y lo puedes evitar. Busca la conciliación en todo momento y no seas indiferente ante las situaciones de crisis que de repente has vivido, o en lo familiar o en lo laboral, particularmente con tu entorno, con las personas que te rodean. Aclara situaciones luego de un conflicto bastante fuerte y en el aspecto sentimental, de alguna forma hay tranquilidad, también hay vida social, te veo divirtiéndote, posiblemente asistes a algún tipo de evento, gente con la que de alguna forma te vuelvas a relacionarte, va a ser bastante feliz, hay amistades a tu alrededor. Pero el nueve de copas tiene que ver con el placer personal y no el placer de dos, porque el nueve remita al ermitaño y las copas al placer, por lo tanto es como la autosatisfacción, la autogratificación, la complacencia. Entonces es como que quizá estés pensando en mucho si la estás pasando lindo, si te la estás pasando bien, pero quizá no estás pensando si la otra persona, la persona que quieres, la que has escogido como pareja o quien te gusta, se siente bien con esas actitudes o la está pasando tan bien como tú. Por lo tanto evita que el egoísmo de repente se esté apoderando de tu conciencia. Número de suerte, el número nueve. Bueno, nosotros todos los lunes pensamos en ti y en cómo tú estás en este momento. Si tienes la vida que deseas, si han llegado a ti los proyectos que anhelas y si no, pues te invitamos siempre a participar del programa enviándonos tu pregunta. Tu pregunta, mientras más puntual y más clara, de hecho que nos va a ayudar a poder darte una respuesta certera. Y Zoraida, como siempre, me ayuda en este bloque. Zoraida, por favor, cuéntame. Así es, Jan. Tenemos la pregunta hoy día de Fabi Hernández. Ella es del signo de Libra del 28 de septiembre. Y quiere saber si tendrá un aumento de sueldo este año. Bien, Fabi Hernández. Ella quiere saber si este 2022 va a tener un aumento de sueldo. Ella es del signo de Libra del 28 de septiembre. Y vamos a ver a través del tarot si va a tener algún aumento de sueldo en este año. Yo, la verdad, creo que se va a hablar un poco de plata, pero no sé si son 200 soles o algo bastante limitado. Yo creo que no vas a tener el aumento que tú esperas. Más bien viene un cambio un poco fuerte que podría modificar un poco la estructura laboral. Te veo asumiendo cosas. No sé si tú eres jefa de algo, pero vas a asumir algo muy importante por algún cambio coyuntural que puede surgir alrededor en tu entorno. Vas a hablar de plata, pero yo no creo que este año te den el aumento que esperas. Diría que no. O sea, vas a negociar un nuevo sueldo y sí vas a tener un aumento. Diría bastante regulado, o sea, que no te va a sorprender, pero marca bastante tiempo para que eso se dé o unos meses más. Si te dan algo este año no es mucho. El próximo año negocias realmente tu aumento. Pero sí te veo ascendiendo, mejorando en cargo. Bueno, muchísimas gracias. Fabiola, ya sabes que puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Si sientes que quieres saber algo más de ese trabajo, te invito a comunicarte con nosotros. Somos un grupo de especialistas en el tarot que espera por ti para ayudarte a aclarar cualquier duda que tengas. Bien, nosotros continuamos con el horóscopo. Quiero ver cómo le va a ir a través del tarot a las personas que han nacido bajo la constelación de Libra. Es un signo relacionado a Venus, el planeta de la belleza y las artes. Por eso es que los Libra siempre tienen esto de verse bien y son siempre muy agradables. Normalmente una persona de Venus tiene el labio acorazonado y a veces el labio inferior un tanto más carnoso que el labio superior. Y siempre tienen como una belleza en los ojos. Los ojos son como expresivos, coquetos, de pestañas muy marcadas. A veces como que las cejas tienen formas de gaviota, de alas de gaviota. Esa es la tendencia en una persona de Venus. Y hay tendencia también a formas redondeadas. Las caderas son redondeadas, el cuerpo tiende a ser estilizado porque Venus es un planeta que tiene que ver con la estética y la belleza. Atención para el signo de Libra. Libra, ¿qué pasa? ¿Has estado de repente un tanto triste por una situación emocional que no has podido contener o resolver? O puede ser una situación de pérdida económica o de problema laboral que vas a ir solucionando. Pero con el apoyo de una persona que te hace ver que no has estado manejando las cosas de forma objetiva. Has estado dejándote llevar mucho por tus emociones. Creo que has tenido una semana pasada con golpes emocionales o con pérdidas que te han afectado emocionalmente. Y esta semana las cosas se van a ir ordenando de forma positiva. Tienes mayor trabajo, mayor concentración para lograr tus objetivos laborales y el apoyo de una persona con bastante carácter que te va a ayudar a salir de ese estado de repente de tristeza o de mal humor o de pena que te había apoderado, que se había apoderado de ti. Con respecto a la parte sentimental hay un alejamiento. De repente esa persona que tú quieres no ha actuado como tú habías deseado y decías como darle un tanto la espalda para pensar las cosas. Hay un periodo en el transcurso de esta semana también de reflexión donde vas a poder llegar a grandes conclusiones pero estando contigo misma, sola. Ya era necesario. Mucho la compañía de esa persona no te ha hecho bien porque o no era como tú querías o estabas muy celosa de sus actitudes o muy desconfiada no te hacía bien. La soledad en el transcurso de estos días es saludable y las conclusiones a las que llegues por reflexión te van a ayudar. Número de suerte, el 4. Hablemos del siguiente signo de Zodíaco. Su regente Marta se encuentra en el signo de Tauro, por lo tanto en exilio. Así que los escorpios tienen que tener un poco de cuidado con la mala administración de la ira, las cóleras, porque de hecho un Marta en mal estado cósmico es como un mono con metralleta, apunta para todo lado y dispara. Hay que controlar un poco esa tendencia. Veamos que le dicen las cartas para el signo de escorpio. Escorpio, fertilidad y crecimiento. La primera carta que sale es la Emperatriz. Vas a tener muy buenos resultados respecto a algún tipo de trabajo o proyecto que habías manejado con muchas dificultades. Vas a ver la tierra un poco germinar. Hay cosecha de cosas que tú habías desarrollado. Y por el rey de oros, esas cosechas pueden venir a partir de una figura masculina que te entrega un dinero o te hable de un tema de plata sumamente importante. Hasta el final sale la carta del 9 de oros. Es posible que esta semana llegue una plata. Vas a tener como un capital que no pensaste recibir, pero sí está ligado a tu cosecha, a tu esfuerzo. Y va a ser bueno para ti porque te va a permitir saldar situaciones que estaban pendientes. No obstante, hay la tendencia también quizá a darte placeres y compras y gastes de una forma exagerada e innecesaria. Cuida tu situación económica. La imagen laboral que estás teniendo es muy importante. Cuídala muchísimo porque te están mirando bastante. Estás haciendo las cosas bien. Parece que como que si estuvieras resaltando por tu experiencia, por tus conocimientos. Y eso es bueno y tienes que aprovecharlo. Con respecto a la parte sentimental, hay demasiadas pasiones y parece que estas pasiones las tiene una persona por ti. Hay alguien que te piensa muchísimo, hay alguien que desea acercarse a ti, que no deja de pensarte. Esta persona esta semana se manifiesta. Tienes que ser bastante clara. Si te gusta realmente, da un paso hacia adelante y continúa. Pero si no llama tu atención, si no deseas nada con esta persona, o no respondas nada porque el silencio es un tipo de respuesta, o di que no. Pero no dejes una ambivalencia que puede ser mal interpretada. Número de suerte el 3. Hablemos del siguiente signo del Zodíaco. Veamos que le dicen las cartas. Para el signo de Sagitario. Sagitario, esta va a ser una semana donde vas a tener documentaciones que vas a lograr concretar con mucho éxito. Papeles, trámites, asuntos legales que se habían obstaculizado. Por fin los culminas y con una sensación de haber logrado la meta final. La realización y el éxito te acompañan en todo lo legal, documentario, papeleo, trámite, burocracia que tengas al frente. Terminas extenuado y cansado luego de algún tipo de viaje que tengas también en la semana. Pareciera que te está faltando tiempo para dormir. Como que todo lo estás logrando, hay resultados, pero no estás de repente dándote el tiempo para ti. Evita el exceso de cansancio que puedes tener por no estar preocupándote por tu cuerpo ni por tu salud. Con respecto a la parte sentimental, hay reconciliación con una persona que tú quieres bastante. Armonía en el ámbito familiar luego de escenarios de conflicto, de tensión. Posiblemente te hayas estado sintiendo sola o te hayas estado sintiendo solo. Y esta soledad te hace ver que te habías equivocado. Dice la carta del Papa, conversaciones pacíficas y momentos de reconciliación luego de tiempos de soledad que te han hecho meditar. Número de suerte el 5. Bien, ya sabes que puedes ingresar allá en sandoval.com para conversar con una persona especializada en el tarot y así poder aclarar cualquier duda que tengas. En este momento, por ejemplo, Zoraida nos va a hablar de otra pregunta más. Así es, Jan. Ahora tenemos la pregunta de Geraldine Gamonal. Ella es del signo de Pisces, del 5 de marzo, y quiere saber si logrará estudiar en España el próximo año. A ver, perfecto. Geraldine Gamonal, ¿ella es de qué signo? Ella es del signo de Pisces. Pisces. Vamos a ver si ella va a llegar a estudiar en el 2023 en España. Yo creo que no en las fechas que tú estás pensando. Si de repente ya lo tienes, esto completamente planificado, marca imprevistos. No sé por qué también algunas dudas. De alguna forma crees que esto es un tanto arriesgado. Tú misma me parece que a veces lo meditas y como que dices sí, no, tal vez. Es algo que se va a llegar a dar, pero tampoco pareciera que va a ser tan en lo inmediato. Si tú ya tienes un mes en la cabeza, me parece que se va a retrasar un poco ese objetivo. Si lo logras concretar, al final sale la Rueda de la Fortuna. Definitivamente sí, marca la Carta de los Estudios, que es el Page de Espadas. Marca un tiempo 3. Pareciera que luego de marzo la cosa es muy clara. Y no sé si al final te vas en octubre, o sea, casi un poquito más de un año. Hay demoras para el viaje, pero lo haces de todas maneras. Y hay situaciones que van a atarte a Lima un tiempo más, que quizá no tengan que ver ni con lo académico, con otra cosa. Y por eso de repente también un poco el retraso. Igual se da. Bueno, muchísimas gracias. Yeralín, ya sabes que puedes ingresar a jansandoval.com. Consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en el tarot que espera por ti las 24 horas del día para que puedas aclarar cualquier duda que tengas a través de las cartas del tarot en un chat privado, de forma esotérica y mística. Ingresar un poco a tu destino siempre es muy interesante. Bien, nosotros continuamos con el siguiente signo del Zodíaco. Hablemos de los hijos de Saturno, el planeta de la estructura y los límites. Es por eso que a veces la gente de Capricornio tiene esta tendencia a replegarse, a mirar las cosas con un realismo a ultranza. Pero sí no podemos negar que a veces la gente de Capricornio tiende a ser un puntito pesimista porque la energía de Saturno tiende a eso. Ahora, de hecho, sí son muy fuertes, muy constantes, tienen bastante iniciativa y a veces mal carácter por la exaltación de Marte en este signo. Y un mal manejo de las emociones, una inhibición, un problema para expresar los sentimientos por el exilio de la luna en Capricornio. Y no creen tanto en la fe o en la religiosidad, van más por lo concreto, por la caída de Júpiter en este signo. Bien, atención para Capricornio. Capricornio, sientes que hay una persona que no está haciendo bien las cosas, has estado siendo consciente de esto y esta semana tienes que enfrentar o por lo menos aclarar esta situación que posiblemente te esté llevando a tolerar una serie de situaciones que no son positivas, justas o buenas para ti. Es un compañero de trabajo, es alguien que está haciendo malas cosas, ya te has dado cuenta, lo tienes identificado o por lo menos esta semana se identifica quién es y vas a tener que enfrentar esta situación, aclarar esta injusticia o aclarar o solucionar este problema. Aclaraciones y acuerdos que terminan de forma armoniosa y positiva en el transcurso de la semana. Y en el aspecto sentimental hay muchas dudas. Es posible que no te sientas seguro o segura de cómo está actuando la pareja, esa persona que tienes al lado. Esta semana surge algún tipo de comunicación, hay un pendiente. Con esa persona tienes que aclarar algo y tú como que no quieres tocar el tema porque te da temor cómo reacciona, te da temor cómo puede enfrentar la cosa, pero tienes que hacerlo y tienes que decirlo. Estás callando mucho por mantener las aguas tranquilas. No quiere decir que vas a tener que pelear, pero de repente se tengan que aclarar varias cosas. Número de suerte el 2. Pasemos al siguiente signo de Zodíaco, regido de hecho por Saturno también, pero desde un signo de aire. Veamos qué le dicen las cartas para el signo de Acuario. Acuario, esta va a ser una semana donde vas a tener de alguna forma buenos resultados con tu trabajo, pero hay algo que te desconcentra o te desmotiva. Hay como una situación que de repente no te está dejando hacer las cosas bien y está ligado esto un poco al amor o algo afectivo o algo personal. No te distraigas, como que estás de alguna manera un poco como que dejando que lo personal, que lo afectivo o lo emocional ingrese en tu vida laboral. Y no es el caso porque podrías por desconcentración o por nostalgias tener mal resultados de tu trabajo. Esta semana está como que en espera ese dinero. Esta semana está un poco como que en espera esa cosecha de tu esfuerzo laboral. Paciencia. Y cierras la semana resolviendo algún trámite, un papel, un documento, un asunto legal sumamente importante. En el aspecto sentimental hay una persona que se va a mostrar muy deseosa de estar a tu lado, pero también bastante inflexible. Esta persona cree que tú al final vas a hacer lo que le parece, lo que le sea, porque o por A o por B en el pasado fuiste muy complaciente. Pues esta semana te tienes que empoderar. Y no permitir que esta persona crea que siempre al final va a ser como a él o a ella le parece. Tienes que mostrar más seguridad y no permitir abusos. Número de suerte el cuatro. Pasemos al último signo del zodiaco. Veamos que le dicen las cartas para el signo de Pisces. Pisces, vas a estar hablando de temas de dinero o te importa mucho la parte económica. Posiblemente hay un tema de plata que tengas que resolver, un dinero que se tenga que saldar, un tema económico que debes de solucionar y lo harás en el transcurso de esta semana. Una persona que trabajó contigo proyectos empezará a buscarte y te podría hablar de algún tipo de oferta para que retomes algo que estaba estancado en el pasado. Sí puede ser una semana muy positiva para los negocios y todo lo que tú puedas desarrollar en equipo. Y en el aspecto sentimental estás muy nostálgica pensando en una persona que sabes no ha sido muy transparente o muy sincera, pero no te la sacas de la cabeza y esto te hace de repente ignorar otras alternativas en el amor. Si hay algo que no funcionó, que a veces cueste, porque cuesta por momentos, es bueno olvidar, sacar y dejar la butaca vacía para que llegue alguien más. Número de suerte, el 6. Bueno, ya sabes que puedes ingresar a yansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en el tarot que espera tu comunicación para que puedas aclarar ese problema que tienes en este momento. Yo sé que algo te está quejando y no te hace sentir cómoda. Ingresa a yansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en el tarot que puede ayudarte, que tenemos la voluntad y el deseo de hacerlo. Que tengas una excelentísima semana y nosotros nos encontramos el próximo lunes. Chao.